Buenas noches, doctor Silvio Alcurado, muchísimas gracias por esta invitación y a su mesa directiva. Para mí es un honor poder estar con ustedes compartiendo unos aspectos que se me hacen importantes en la imagen. La imagen que tenemos que tener presente en términos generales, la tomografía computalizada la manejamos, yo creo que bastante bien dentro del área de la otorrinolaricología y el cabeza y cuello. Aquí estamos viendo algunas imágenes de tomografía con BIM, pero ¿qué pasa? Cuando ya nos vamos a otros métodos, las cuestiones no son tan así y entonces nos sucede otra cuestión, que estos métodos, estas modalidades de imagen también van sufriendo cambios. Entonces, muchas veces nos olvidamos o no conocemos esos cambios. Entonces, a mí se me hizo prudente, se me hizo muy conveniente aprovechar esta invitación de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaricología y Cirugía de Cabeza y Cuello para que hablaran expertos en cada una de estas modalidades. Y entonces también es un honor para mí presentar a los ponentes que en pocos momentos más voy a hablar de un somero currículum, para que entonces nos digan qué opciones tenemos, qué opciones nuevas tiene el médico tratante, el médico otorrinolaricólogo, o a veces, como van a escuchar, bueno, de muy reciente incorporación en el arsenal del diagnóstico por imágenes. Y otras veces porque se ha ido rezagando la indicación y en ese caso yo creo que específicamente está el ultrasonido. Como ya han visto en el citatorio, vamos a tener la oportunidad de escuchar a alguien que cotidianamente está viendo imágenes de resonancia magnética para que entonces nos ponga al corriente de algunas secuencias que nos pueden ayudar más, que pueden ser a veces definitorias en el diagnóstico o de más apoyo. Y entonces nos va a hablar de esta modalidad. Posteriormente, aunque aquí hubo un cambio de última hora en el orden, por una cuestión técnica, va a hablar la otra doctora, pero ya yo tenía planeado y según habíamos planeado iba a seguir y lo va a hacer en tercer lugar. El doctor César López Hernández, que tiene un adiestramiento, bueno, es médico neuroradiólogo e intervencionista, y entonces nos va a decir qué opciones tenemos de las más recientes. ¿Y qué podemos conseguir ahora con los nuevos medicamentos que se usan para la embolización? Como les decía, en segundo término, la doctora Nayeli Ortega López, médica nuclear, ella, como ven ustedes, ha tenido un adiestramiento en PET-CT, bueno, PET-CT que en un principio, como todo método nuevo tuvo un gran furor, luego tuvo un descenso, ¿no? Hay algunas utilidades que si bien no son nuevas, no se les ha sacado el provecho necesario y entonces la doctora que está cotidianamente, habitualmente manejando esta modalidad de imagen nos lo presentará. Creo que hubo un error en su presentación, ¿no? No es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y para terminar, el doctor Eduardo Sardá, de la ciudad de Guadalajara, nos va a presentar esto, que la tendencia mundial nos habla que el ultrasonido debe ser uno de los estudios que el otorrinolaringólogo debe también manejar. Claro, con los problemas que puede tener en cuanto a que es un estudio que es muy dependiente del operador, pero está muy accesible. Entonces, yo nada más quiero en esta introducción hablar de algo muy rápido para darles lugar a los que realmente van a llevar a cabo esta sesión. Y lo que les quiero decir es que, esto uno sabe que las modalidades para ver estudios de imágenes son estas, ¿no?, actualmente. Y que esto ya es algo que está en vías de extinción. ¿Ya les pasará que cada vez menos placas uno tiene a mano? En las instituciones públicas, pues ya prácticamente no hay negatoscopios, ¿no? Hay que usar la ventana si el paciente trae su sobre, ¿no? Claro, el problema, ustedes me dirán, sí, pero en México, y esto es del país, en los quirófanos no hay monitores, ¿no?, porque ¿qué pasa? Ya nos estamos habituando a esto, que toda la información de los equipos va a una central y de ahí se reparte a los computadores, y esta situación cada vez se da menos, ¿no?, que se imprime, se imprima en una película rígida. Y se está llegando hacia estas posibilidades, que en radiología ya no hay negatoscopios, está el Salón Azul, donde se interpreta, y que cualquiera de nosotros ya puede ver muchas veces a través de Internet los estudios de una institución, en este momento instituciones privadas sobre todo tienen esta alternativa, y que esto va a ser una situación cada vez más frecuente, que ya lleguen los monitores de PACS a los quirófanos. Pero esto, y aquí está el mensaje rápido que les quiero dar, que hay que tener un visor DICOM, uno se pone a buscar en visores DICOM, en Google, y me aparecen en menos de un segundo, aparecen 360 mil resultados, ¿no?, porque hay muchísimos, aunque se repitan. Y yo a los jóvenes de más de 50 años, yo les recomiendo que busquen uno de esos, uno de esos, una alternativa puede ser esta, ¿no?, Radiant, que entonces uno ponga Radiant Bluer, lo baje a su computadora, a su PACS, y entonces ahí pueda tener el disco, y no tenga que estar rezando para ver si se abre o no el disco que le trae el paciente, ¿no?, o cruzando los dedos, o sacándole la estampita de sacudas, ¿no?, porque, a ver, si se abre o no. Este es muy fácil, muy sencillo, uno abre el navegador, pone el disco, y ya no tiene que esperar nada más que se vaya llenando esta barrita que estamos señalando ahí abajo, o sea, da señales de vida inmediata, y además puede hacer reconstrucciones, ¿no?, como todas estas. Claro, hay otras opciones, ONIS es otra, comuníquense con su residente predilecto, y él les va a decir cinco o seis más de estos visores, y en el ambiente de MACS está OSILIX, de la Universidad de Ginebra, y hay otros más también. Bueno, esto yo les quería señalar porque creo que en el momento actual todos debemos tener nuestro navegador para poder hacer esto de manejarlos con las imágenes. Sin seguir ya perdiendo el tiempo, yo los voy a dejar entonces, en este momento, en este momento con la doctora Cachiuca Cazares para que entonces nos hable de resonancia y de las posibilidades que tenemos con ella en la actualidad. Pero muchas gracias al doctor Fernando Martín y al comité organizador por la invitación. Vamos a hablar rápidamente de las secuencias de resonancia magnética. Si bien la secuencia fiesta, que es por todos ustedes conocida, no es una de las más recientes, sí es una de las secuencias que salen de lo habitual del T1, del T2, de la densidad de protones y del clero. A un lado de esta secuencia fiesta, vamos a hablar un poquito de la secuencia de difusión, entre ellas la hasca, que es la que más utilidad va a tener para ustedes como torrinos, la secuencia de perfusión y la secuencia de espectroscopía. Entonces, para recordar un poquito de qué nos sirve la secuencia fiesta, pues es una secuencia que nos va a dar una buena resolución, sobre todo a nivel del conducto auditivo, y vamos a poder identificar a través de un fondo blanco las estructuras arteriales y las estructuras nerviosas. Y de esta forma podemos identificar estructuras como los LUPS, o bien pequeñas lesiones como el shonoma, que son de tipo intracanalicular. Si nosotros observamos la secuencia T1 con medio de contraste, vamos a ver que existe el reforzamiento de una lesión intracanalicular pequeña, y si nosotros no usamos el medio de contraste, puede pasar desapercibida. En cambio, a través de esta secuencia, la identificación de la lesión es mucho más fácil. ¿Para qué otro nos va a servir? Para identificar algunas variantes anatómicas, como el acueducto vestibular, por ejemplo, como en este caso, que lo podemos identificar únicamente y más fácilmente por tomografía. Y lo que les hablaba de las estructuras vasculares, que si bien en una secuencia T2, T3D podemos observarlas, se identifica mucho mejor el contraste de la estructura vascular con nuestro fondo blanco. Ahora, hablando ya un poquito de las secuencias especiales, vamos a hablar de la difusión. ¿Pero qué es la difusión? Es el fenómeno por el cual las partículas que se encuentran en un soluto van a distribuirse uniformemente a través de una membrana que está normal, de tal forma que en determinado momento encontramos la misma cantidad de solutos en los dos compartimentos. Pero si esta membrana se altera, entonces se empieza a ver una alteración llamada restricción en la difusión, y esta restricción en la difusión vamos a ocuparla para patología de tipo vascular, principalmente los infartos, en lesiones neoplásicas, para identificar a aquellas personas que tienen alta celularidad, en patología infecciosa, degenerativa, inflamatoria, traumática, y podemos utilizarla en el diagnóstico del poliestiatoma y de su seguimiento. ¿Cuáles son las ventajas de una secuencia de difusión? Que toma únicamente 25 o 30 segundos hacer esta secuencia, y si es de mucha utilidad, porque además de obtener esta imagen cruda, que es la propia difusión, obtenemos una segunda imagen, a ver si queda el 2x1, en el ADC, nuestro mapa de ADC. El mapa de ADC lo que va a hacer es corroborarnos que la restricción o la hiperintensidad que estamos viendo en la secuencia de difusión es real, o únicamente se trata de edema, que es el que llamamos nosotros el pector dedos. Ahora, importante también de la secuencia de difusión, es que los cambios secundarios a algún evento isquémico pueden detectarse a partir de los 2 minutos y medio de haber iniciado los síntomas por el paciente. Entonces, es una de las secuencias que siempre tienen que estar dentro de nuestro protocolo de ictus, y sobre todo si nosotros estamos pensando que también el infarto es vulvar y tiene síntomas en nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo sucede esto? Habíamos hablado de la membrana celular. Si hay un paciente con datos de isquemia, entonces lo que voy a tener es un edema de tipo citotóxico. Pero también la membrana se puede alterar secundario a traumatismos, a patología inflamatoria, a neoplasia o bien por alguna hemorragia. Y entonces nos va a dar un edema de tipo vasogénico. El que más restricción nos va a dar es el tipo isquémico y es el que nos va a ocupar en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a encontrar alteración en la bomba de sodio, potasio, atopeasa, y el líquido que se encuentra por fuera de la célula va a ingresar a la célula. Pero como la célula tiene alterada la membrana, esta agua no puede salir. Entonces, la célula se hincha, va aumentando de peso, y condiciona el edema citotóxico. Y esto nos da la restricción en la difusión. ¿Cómo la vamos a ver? Tenemos nuestra secuencia FLER, es un paciente con datos de isquemia aguda. Entonces, estamos observando en la secuencia FLER un incremento en intensidad de señal en el vulgo. Y nosotros vemos en la secuencia de difusión, la difusión la vamos a reconocer porque el paréntema es hiperintenso, pero además es muy borroso. Acuérdense que en resonancia hiperintenso es blanco, hipointenso es negro. Y nosotros hacemos difusión y mapa de ADC. Entonces, lo que yo veo blanco en la secuencia de difusión, tengo que verlo negro en el ADC para que diga que existe una restricción real. Y en este caso estamos viendo la secuencia de difusión hiperintensa que nos corrobora la presencia del infarto en este paciente. Ahora, la difusión JASTE. Este es un tipo de difusión que va a ser muy útil, sobre todo en la búsqueda de pacientes con colesteatoma. ¿Por qué? Porque en la secuencia de difusión el colesteatoma lo vamos a ver hiperintenso, va a brillar. Y esto nos va a ayudar también a diferenciar el colesteatoma de algún tipo de tejido inflamatorio, ya sea post quirúrgico o bien por alguna inflexión o una enfermedad propia de la lesión. Y obviamente, pues nosotros vamos a poder identificar lesiones residivantes o lesiones recurrentes que sean mayores a 2 milímetros. Recuerden que el tamaño siempre también nos va a dar un poquito de problemas para hacer la identificación de algunas lesiones. Entonces, lesiones de 2 milímetros o más van a ser muy fácil identificables por la secuencia de difusión. En este caso, vean ustedes cómo tenemos nosotros una imagen isointensa al tejido que en la secuencia de difusión brilla. Hay restricción en la misma. Y esta restricción del colesteatoma se debe al contenido de queratina. Entonces, esta difusión nos va a facilitar mucho para el diagnóstico de un colesteatoma. Pero también podemos utilizar la difusión en las neoplasias del ángulo contocerebeloso o bien del tallo cerebral. ¿Y por qué? La secuencia de difusión ya dijimos que va a ser hiperintensa en aquellas lesiones de alta celularidad. O sea, en las lesiones malignas. De tal manera que si yo tengo duda entre si alguna lesión que estoy viendo es benigna o maligna, le hacemos la secuencia de difusión. Y si brilla, o sea, si es hiperintensa, decimos que hay restricción y tenemos que apostar a que hay una gran posibilidad de que esta lesión sea maligna. Hacemos el ADC y corroboramos que lo que está brillando en la secuencia de difusión es hipointenso en el mapa de ADC. Entonces, en este caso es un paciente con meduloblastoma. ¿Pero qué pasa con el quiste epidermoide? No es una lesión maligna y sin embargo está restringiendo. Esta es una de las pocas excepciones que van a restringir en cuestiones de quistes o bien de tumores en la secuencia de difusión. Y esta restricción la hace debido a la cantidad de colesterina que tiene este quiste. Entonces, esta es una de las pocas lesiones benignas que van a restringir en la secuencia de difusión. Pero obviamente su comportamiento y su localización nos apoya mucho hacia el diagnóstico de quiste epidermoide y no confundirnos con una neumplasia maligna. Ahora, otra de las secuencias especiales que podemos utilizar también es la secuencia de perfusión. ¿Qué es la perfusión? Es el paso del medio de contrasto, la cantidad de sangre que va a estar en una determinada cantidad de paréntema cerebral en determinado momento. Y con esta perfusión tenemos tres valores a medir. El volumen sanguíneo cerebral, que es uno de los más importantes, que en este caso lo vemos en amarillo. Todo esto es el volumen sanguíneo cerebral. El tiempo de tránsito medio en rojo, que es el tiempo que tarda en que llega el contraste al paréntema cerebral y sale del mismo. Y el flujo sanguíneo cerebral, que es la distancia entre mi línea basal y hasta donde llega el pico. Si ustedes ven, en la perfusión nuestras curvas son descendentes. Esto es porque cuando entra el contraste a la resonancia, en lugar de que se ponga blanco como la tomografía, se pone negro el paréntema cerebral. Entonces, entra el contraste, se pone negro, sale el contraste y regresa a su tono blanco normal. Por eso la curva es descendente. Y mientras el pico esté más bajo, significa que la lesión tiene una mayor perfusión. Sin embargo, dentro del paréntema sano, también existen diferencias en la perfusión. Y vamos a encontrar mayor perfusión en la corteza, siempre en comparación con la sustancia blanca. Entonces, si yo quiero hacer una comparación de una lesión, tengo que poner el ROI en sustancia blanca contra sustancia blanca alterada. O bien, sustancia gris contra sustancia gris. Y al igual que la secuencia de difusión, en el caso de un parto, la secuencia de perfusión también es importante. ¿Por qué? Porque vean ustedes, tenemos a nuestro paciente con una zona hiper intensa en la secuencia de difusión. Hacemos la secuencia de perfusión y lo que encontramos es una mayor zona afectada. ¿Qué significa esto? Que a este paciente, la diferencia que tiene entre lo que estamos observando en la difusión y la perfusión es un tejido viable. Si yo encuentro discrepancia entre la cantidad de tejido afectado, entre la difusión y la perfusión, significa que el paciente tiene tejido que puede ser rescatable por terapia endovascular o bien por algún método endovenoso. Ahora, la perfusión también nos sirve para identificar entre una lesión neoplásica y una lesión inflamatoria. ¿Cómo sucede? Es, si yo tengo una neoplasia, voy a encontrar angiogénesis, neovascularización y por lo tanto va a haber una mayor permeabilidad vascular y esto aumenta el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, ¿hacia dónde se va mi curva? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí nuestro ejemplo. Este es un paciente con una lesión adyacente al ventrículo lateral izquierdo. ¿Verdad? Entonces, lo estamos viendo en este mapa de color como rojo. Y tenemos dentro de la lesión roja, un ROI que es verde. ¿Cuál curva está más baja, la rosa o la verde? Verde. La verde. Entonces, ¿cuál tiene mayor perfusión? La verde. Y esto nos indica que es una lesión neoplásica. A diferencia de la patología inflamatoria o infecciosa, en donde lo que vamos a ver es una infiltración de leucocitos, edema, exudado, transudado y obviamente esto hace que no haya tanta vascularidad y disminuye el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, en nuestra imagen tenemos este azul que es edema y tenemos la lesión que es un absceso, también en azul. Y vemos que está en verde el ROI que está en el centro, pero es una zona de necrosis. Entonces, ahí no hay perfusión. Pero, ¿qué pasa con este, el número 6, que es esta curvita? Está muy similar al paréntema sano. Entonces, nuestra perfusión está relativamente normal y no hay una hiperperfusión. Esto nos dice que es algo inflamatorio o infeccioso. También la perfusión o el grado de perfusión nos ayuda a determinar si la lesión que estoy viendo es benigna o maligna. A mayor malignidad, mayor perfusión. En este ejemplo, vean ustedes, tenemos un shuanoma en donde estamos observando en azul la propia lesión y tenemos el ROI rosa, si vean ustedes, rosa el paréntema sano y en verde el shuanoma. Entonces, está discretamente mayor la perfusión en el shuanoma en comparación con el tejido sano. Pero, vean este, este es un ganglio glioma, ¿sí? Tenemos nosotros en rosa, la curva inferior es donde está la lesión. Obviamente, esta curva es mayor que la del shuanoma y corresponde con una lesión de mayor malignidad en comparación con el shuanoma. En el caso de patología del cuello, tanto la difusión como la perfusión son útiles. Entonces, vean ustedes aquí, tenemos un paciente con una adenoma preomorfo de la parótida en donde hay restricción de la lesión y lo que estoy viendo es un aumento en la perfusión. Entonces, esto es neoplásico, pues inflamatorio de acuerdo a lo observado en la perfusión. Es neoplásico, ¿verdad? Además, estamos viendo que hay restricción y eso también nos indica que puede ser una lesión de alta celular. Además de todo esto, la perfusión también nos puede ayudar a identificar entre radionecrosis y progresión tumoral o la persistencia neoplásica. En resonancia magnética, cuando nosotros ponemos medio de contraste, las lesiones con radionecrosis pueden reforzar de la misma forma que lo hace un tumor. Entonces, si no hacemos la perfusión, podemos decir, uy, no le hicieron nada, ahí está el tumor, incluso está creciendo. Y muchas veces es radionecrosis. Entonces, si hacemos nosotros la perfusión, vean ustedes acá, ¿sí? Hay una menor colorimetría, o sea, no hay perfusión. ¿Qué es esto? ¿Radionecrosis o tumor? Radionecrosis. En cambio, veamos el ejemplo de abajo. Tenemos también un reforzamiento heterogéneo, no hay tanto edema. Y vean la perfusión, ¿cómo está aumentada, disminuida? ¿Radionecrosis o tumor? Tumor. Perfecto. Y ya para terminar, la espectroscopía, que es otra de las secuencias funcionales que se manejan en resonancia, que este es un método no invasivo que va a utilizar los diferentes metabolitos cerebrales. Dentro de estos metabolitos, los más importantes, y que son los que se tienen que aprender, son el N-acetilaspartato, que es nuestro pico más alto, y lo tenemos en el número 2. Estas líneas de abajo, estos números se llaman partes por millón. Entonces, N-acetilaspartato en el número 2, y es nuestro marcador de viabilidad neuronal. Cualquier alteración que tengamos nosotros en la neurona, el N-acetilaspartato va a disminuir, sobre todo en los tumores. Entonces, tumores más malignos, el N-acetilaspartato va a estar en el piso. Tumores de baja malignidad, el N-acetilaspartato está disminuido, pero no en forma tan importante. La creatina, en amarillo, la tenemos cercana al 3, junto con la colina. Entonces, creatina es nuestro marcador energético, pero es el metabolito más estable en toda la espectroscopía. Es el metabolito que nos sirve para comparar los demás. Por ejemplo, si yo veo mi pico de creatina y sé que normalmente el N-acetilaspartato tiene que estar más alto, pero lo veo abajo, entonces digo, hay disminución del N-acetilaspartato. Y lo mismo con la colina, que la colina es nuestro marcador de formación de membrana celular. En las neoplasias la colina está aumentada, y mientras más maligna una neoplasia, la colina está más alta. Entonces, veo mi creatina y digo, ¿dónde está la colina? Normalmente está más abajo, ¿sí? Y el N-acetilaspartato más alto. Entonces, veamos este ejemplo, un astrocitoma grado 1. Bueno, estructuralmente hay pocos cambios, ¿sí? No hay mucho reforzamiento con el medio del contraste. Pero hacemos una espectroscopía y buscamos el número 2. ¿Cómo se llama este pico? N-acetilaspartato, marcador de viabilidad neuronal. Y busco mi creatina. Aquí está. ¿Cómo está el pico del N-acetilaspartato con respecto a la creatina? Está disminuido, ¿verdad? ¿Y cómo está la colina? Aumentado. Entonces, aquí digo, bueno, esto es una neoplasia de bajo grado. Pero además existe otro metabolito, que está aquí, que se llama mioinositol, y es un marcador de benignidad. Si yo encuentro un mioinositol, tengo que sospechar que es algo inflamatorio, infeccioso, o bien algo de bajo grado. Ahora, veamos el médulo blastoma. Es una lesión grado 4. En el número 2, ¿qué encontramos? N-acetilaspartato. N-acetilaspartato. ¿Y cómo está? Está disminuido, ¿verdad? Y vamos a encontrar la colina, ¿cómo? Aumentada. Pero vean ustedes cómo esta cantidad de colina es mucho mayor que la que encontramos en el astrositoma de bajo grado. Entonces, la espectroscopía también nos apoya para esto, para identificar lesiones benignas de mal. Y muchas gracias. Bueno, finalmente yo creo que ya la mayoría estamos familiarizados con lo que implica esta metodología. El PET-CT es la conjunción de dos estudios de imagen. Lo que es un estudio de medicina nuclear, lo que corresponde a la tomografía por emisión de positrones, aunada a una tomografía computada de rayos X. La utilidad que tiene esta metodología es dar información tanto anatómica como metabólica. Y cuál es la principal ventaja es que nos permite evaluar diferentes procesos bioquímicos, conjuntamente con los cambios morfológicos que se van a presentar en los pacientes. Y esto, sobre todo, porque nos permite hacer análisis tanto cuantitativos como semi-cuantitativos, que nos van a ayudar posteriormente para evaluar las respuestas en tratamiento en el paciente. Actualmente, pues bueno, ya se tienen bien indicadas lo que son las… la utilidad del PET-CT, lo que implica neoplasias de cabeza y cuello, sobre todo, bueno, en aquellos pacientes que debuten con adenopatías cervicales, con primarios desconocidos, el PET-CT es muy útil para localizar dónde se está desarrollando esta neoplasia. Así también nos ayuda a etapificar mejor a los pacientes. Un rubro en el cual se está dando mucho énfasis actualmente es si va a tener o no el PET-CT, un apoyo o un valor en lo que es la obtención a la radioterapia, ya lo veremos más adelante, monitorizar al paciente con los tratamientos que se le ofrecen en estos casos, detectar asimismo también tumores sincrónicos, metacrónicos y sobre todo residivas tempranas y evaluar el pronóstico de sobrevida. En lo que comprende la detección de tumores primarios desconocidos, pues generalmente los protocolos ya se tienen establecidos, ¿no? Finalmente se tienen que hacer endoscopías, la toma de la biose del gallo, dependiendo del estir que nos esté arrojando, se seguirá la gama de estudios que se van a utilizar. Sin embargo, ¿dónde o qué papel tiene aquí el PET? Sobre todo es evitar intervenciones innecesarias, ahorrar costos sobre todo para las instituciones o al paciente y si vemos, generalmente puede llegar a tener un porcentaje mayor que lo que es la tomografía para detectar los tumores primarios. Especialmente como pueden ver aquí, lesiones tan pequeñitas que en algunas ocasiones puede llegar a ser un tanto complicado evaluarlas con otros métodos de imagen. Y sobre todo porque nos van a ayudar a evaluar sitios donde a veces no se tenía conocimiento de que se estaba desarrollando ahí alguna tradición. Para lo que es la etatificación TNM de las neoplasias de cabeza y cuello, si bien el PET-CT no es la primera elección para evaluar lo que es el tumor primario, sí es de gran utilidad, sobre todo cuando los métodos de imagen convencional como puede ser la resonancia magnética o la tomografía, no logran identificar bien lo que son infiltraciones estructuras vecinas. Sobre todo esto se presenta más en la tomografía, dado los artificios metálicos que pueden llegar a tener algunos pacientes. Y bien, también cuando se llega a tener biopsias negativas y por clínica la lesión es altamente sospechosa de la ingenuidad, aquí entra la utilidad de hacer el PET-CT, sobre todo para orientar el sitio de la biopsia. Hay que tener en cuenta que bueno, no siempre la metodología es 100% fiable, hay que ver que lo que son las lesiones que se originan en cavidad oral, sobre todo aquellas que son menores de 3 o 4 milímetros, pueden ser resultado de falsos negativos. Más o menos esto implica que haya una densidad de células tumorales menor a 10 a la 9. Ahora, dentro de las principales utilidades que se le está dando al PET-CT actualmente, es evaluar la lesión primaria antes de tratamiento, especialmente por lo que les comentaba, en algunas ocasiones pues simplemente por los artificios que vamos a ver en la tomografía, es muy difícil localizar y sobre todo medir efectivamente el volumen real de la lesión. y esto se puede traslapar a lo que es la evaluación de los volúmenes tumorales gruesos para radioterapia. Se ha visto ya en múltiples estudios de lo que me refería a la literatura internacional, es que el volumen tumorales grueso que define el PET, generalmente va a ser menor a lo que está definiendo la tomografía. ¿Y esto qué implicación tiene? De repente uno puede decir, bueno, si es menor tal vez no es lo mejor que nos podría brindar de información, al contrario, si estamos viendo que realmente el volumen tumoral es menor, si ven aquí en el plano de lo que es la planificación de la radioterapia, siempre y por lo general el grado o el volumen que está demostrando el PET-CT va a ser mucho menor a los volúmenes que se están haciendo para el volumen tumoral clínico y el volumen tumoral de planificación. Esto que conlleva a disminuir la radiación en los pacientes, por lo tanto la morbilidad a estructuras adyacentes sanas y sobre todo el PET-CT, ya sea adquiriendolo con la fluorides oxiglucosa, que es el trazado que más frecuentemente nosotros usamos, está aportando lo que es la personalización a la terapia, sobre todo ahorita que ya está en boga lo que es la radioterapia adyacidos modulada. En la evaluación para etapificar ganglios es importante para ustedes, finalmente saber si un paciente realmente clínicamente tiene un cuello sano o si clínicamente aparentemente tiene un cuello afectado, este está enfermo. Principalmente lo que se utiliza para la etapificación de esos pacientes es tomografía o resonancia magnética. Ahora bien, cuando nos enfocamos a la tomografía, vemos que al implementar lo que es el estudio de PET, este apoya bastante sobre todo lo que es la especificidad y sobre todo para aquellos ganglios que miden menos de 1 o 1.5 centímetros o bien para los ganglios de localización supracladicular. Actualmente, bueno, ahorita el advenimiento de los equipos de resonancia magnética pues se han estado haciendo múltiples estudios y han visto que realmente en lo que implica la etapificación N no hay grandes diferencias entre lo que nos aporta la información de la resonancia o bien el PET. Entonces, bueno, en estos casos, pues ya podrían ser incluso ambas técnicas la modalidad para etapificar los ganglios. Ahora, no a todos los pacientes se les podría solicitar un PET para etapificar ganglios. En estadios tempranos, lo ideal es hacer un estudio de ganglios en tinela dado el alto valor predictivo negativo. Más no así en los pacientes ya con un estadio T3, T4 dado la alta probabilidad de metastasis ganglionar y vean las sensibilidades, pues definitivamente mejoran haciendo un estudio de PET-CT. Como pueden ver en este caso, es un tumor en lo que implica la cuerda vocal izquierda identificando ganglios pequeñitos, esta medida alrededor de 5 milímetros hipermetabólico, por lo cual tiene un alto valor predictivo positivo para ser metastásico y conjuntamente se pueden evaluar ganglios contralaterales. Por lo tanto, pues esto altera o cambia el pronóstico del paciente. Ahora bien, los pacientes que ya presentan tumores avanzados en etapas clínicas 3 o 4 aquí sigue este estudio, es el de primera elección para etapificar a nuestros pacientes. Vean, este es un paciente con un carcinoma nasal, el cual ya presentaba infiltración en cadenas ganglionares, incluso clínicamente ya eran evidentes, sin embargo en el estudio pues se detectó infiltración ósea, tanto fue la regiocigomática, un nódulo pulmonar derecho y dos lesiones metastásicas en hueso que por tomografía no se identificaron. Entonces, la bondad o la ventaja que presenta este estudio es modificar los tratamientos en estos pacientes de manera temprana con buenas especificidades. Ahora, yo siempre he dicho, conjuntamente, aparte de que estamos etapificando a nuestros pacientes, también tenemos la posibilidad de orientar a nuestros médicos clínicos para poder evaluar o detectar tumores según las dos clases primarias. En este caso, pues es un reporte de un artículo donde encuentran un carcinoma de amida a la izquierda y se encuentra con fallezco, un nódulo pulmonar derecho hipermetabórico, el cual se manda a biopsia y resultó ser un segundo primario, una de no carcinoma pulmonar. Especialmente porque, bueno, sabemos que alrededor del 10% de los pacientes que tienen la plaza sin cabeza y cuello pueden llegar a tener prevalencias de seguros tumores. Ahora, dentro de la ventaja de hacer un estudio basal en un paciente sin tratamiento, nosotros vamos a tener el comportamiento metabólico inicial, ¿no? Y cómo se está comportando esta lesión. Ahora, yo creo que el mayor valor que puede tener el PET en este tipo de patologías es evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo por la capacidad que tiene de poder localizar o detectar enfermedad local, tanto local como a nivel ganglioral, o bien en las metástasis. Y esto porque, bueno, los cambios funcionales o metabólicos se van a dar más rápido que lo que nosotros podríamos esperar en los cambios morfológicos. Incluso, actualmente, pues se hacen muchos estudios para evaluar si esta disminución en la captación de la glucosa tiene una implicación en evaluar lo que es el pronóstico de respuesta, vaya a la redundancia, pero sobre todo tener un valor pronóstico de control local y sobrevida de nuestros pacientes. Si bien ya se… por las guías de la NSCN y también por las guías europeas de oncología y el torino, ya tienen contemplado realizar el PET-CT para evaluar lo que es tanto tratamiento para quimioterapia o radioterapia, si se sugiere ampliamente que este estudio se realice después de 10 a 12 semanas con el mínimo de lapso para poder evaluar estos cambios. Porque si no de otra forma, sobre todo si el paciente recibió radioterapia, recordemos que pues se ocasiona muchos cambios inflamatorios, los cuales incluso nos pueden llegar a dar falsos negativos o falsos positivos para poder decir si efectivamente el tumor está teniendo la respuesta que se espera. Ahora, ¿qué implica o qué aportación nos da este estudio? El hecho de tener un estudio negativo, sobre todo en pacientes que persisten con ganglios o con un cuello clínicamente positivo, nos va o orienta sobre todo al clínico a dejarlo en observación y así se evitan lo que es la movilidad por cirugías innecesarias. Esto ha estado gracias a que el estudio llega a tener un valor predictivo negativo bastante alto, por lo cual un PET negativo después de haber tenido un PET positivo prácticamente nos está asegurando que el paciente va a tener un buen control. Ahora, dentro del seguimiento que se le puede dar al paciente, el PET-CT también es una buena técnica de imagen para poder evaluar residivas tempranas, digo, finalmente en estas situaciones a veces los cambios posquirúrgicos, los cambios post tratamiento pueden llegar a dificultar y delimitar de manera exquisita, lo que es de dónde a dónde va el tumor. Al hacer el estudio de PET, esto incluso también puede volver a apoyar para lo que es la planificación de volúmenes para la radioterapia. Y bueno, algo que sí me gustaría tomar un poquito más de tiempo es la oportunidad de mencionarles lo que se está ahorita trabajando en el PET-CTL de manera sobre todo investigación. Nosotros actualmente tratamos de reportar todas las lesiones con un volumen tumoral, esto para que tanto se ha visto que a veces los diámetros en dimensiones 2D no siempre tienen cambios significativos, ¿no? Después de haber aplicado tratamiento. Sin embargo, cuando se mide el volumen tumoral, se ha visto que esto puede ser incluso indicativo de pronósticos de sobrevida. Inicialmente, en lesiones que no se han tratado, cuando una lesión llega a tener un volumen tumoral más de 18 mililitros, indica que esta lesión va a tener un peor pronóstico, sobre todo en lesiones laringias e hipofaringias. Esto en un estudio realizado en 81 pacientes. Me interesó este metanálisis en donde conjuntaron 1180 pacientes en los cuales utilizaron el volumen tumoral grueso, calculado por PET en la fase de pretratamiento, encontraron estos valores de sobrevida. Prácticamente lesiones que medían menos de 10 centímetros cúbicos, antes del inicio de la radioterapia, encontraron que los pacientes pueden llegar a tener incluso hasta 6.5 años de sobrevida y con periodos libres de enfermedad bastante largos. Entonces, actualmente, digamos que nuestro caballito de batalla para hacer el estudio de PET es la fluoridesoxiclucosa. Sin embargo, ya se está también implementando el uso de otros trazadores que nos van a evaluar su hipoxia tumoral. ¿Y esto qué utilidad tendría? Este trazador que se llama F-Miso, son derivados de imidazoles. Este se marca con fluor 18. Tiene la facultad de retenerse en tejidos hipóxicos a través de una reducción por la RNH2, en el cual en todos los tejidos que tengan elevada esta enzima, se van a quedar ahí retenidos. Más no así en los tejidos ya necróticos o en un tejido normóxico o con niveles de oxígeno parcial dentro de límites normales. Ahora, ¿esto qué nos va a indicar? Sobre todo, predecir la respuesta al tratamiento tanto a la radioterapia como a la quimioterapia. Como en este caso, este paciente con este tumor maxilofacial, se le realiza el estudio con F-Miso. Prácticamente vean ustedes el grado de intensidad que está teniendo el radiotrasador del FDG, más no así, la intensidad del F-Miso es mucho menor. ¿Esto qué quiere decir? Que las células tienen un grado bajo de hipoxia. Por lo tanto, va a poder ser un buen respondedor a la quimioterapia y a la radioterapia. Si tal vez la relación de captación del F-Miso hubiese sido casi igual de intensa al FDG, entonces este paciente se cambia el manejo terapéutico desde antes de empezar el tratamiento porque se le tendría que dar un manejo más agresivo con la radioterapia o bien hacer alternativas para reoxigenar ese tumor para que cuando se le dé la quimio a la radio tenga mejores tasas de respuesta. Entonces, otro trazador que no lo tenemos aquí en México pero que se está tratando de hacer su síntesis es el ATSM que tiene prácticamente la misma función que el F-Miso. Y vean este ejemplo de cómo pueden llegar a cambiar los volúmenes tumorales gruesos tanto por tomografía como por imagen metabólica y sobre todo aquí esta línea roja que están delimitando que es la que corresponde al F-Miso, en este caso al ATSM, ahí es donde se le orienta al radioterapeuta para que dé un boost adicional a las sesiones que se tienen planeadas de manera convencional. Sobre todo entonces, esto lo que nos está permitiendo es personalizar los tratamientos al paciente sobre todo para mejorar tasas de sobrevida o controles de enfermedades locales. Muchas gracias por su atención. El medicamento transitorio va a generar proceso inflamatorio y nueva vascularización de tal manera que ustedes ingresan después de 24 horas, 2, 3, 4, 5 días van a encontrar esto más vascularizado y el tipo de sangrado va a ser mayor que si no hubiese hemolizado al paciente. Actualmente existen otros medicamentos como son las hemosferas, los resortes metálicos. Les pongo aquí un ejemplo. Este tipo de material nos ofrece mucha seguridad. Si lo utilizamos, ustedes tienen la seguridad de poder hemolizar, de poder resecar quirúrgicamente ese tumor desde el primer día y hasta 3 o 4 semanas sin ningún riesgo de que haya neovascularización. Vean esta adhesión tumoral bastante extensa de toda la clima nasal que portugue hacia la región oral. En la primera imagen de arqueografía podemos ver la extensión se calca muy bien la cavidad oral y la extensión hacia caudal. En una vista rostral también. Las hemosferas las podemos ir aplicando poco a poco y vean cómo va disminuyendo el tamaño del tumor. De hecho, en una vista colorada vemos que así se resuelve. Finalmente ponemos algunos resortes metálicos los cuales se representan muy bien como esta línea serán ustedes resortes apenas visibles que han resuelto completamente el tumor. A partir de esto, ustedes como les comento tienen 4 semanas para poder intervenir al paciente sin ningún riesgo. Otro tipo de tumores bastante conocidos son los globos. Sabemos que existen algunas reglas. Todos los globos que deben hemorizarse son aquellos que miden más de 3 centímetros. Los que miden menos de esta talla no está indicado hemorizarse porque las arterias nutrician ramas de las paraparingias de la paringia ascendente, perdón. Pueden ser muy cortas. Y nosotros si hemorizamos un tumor de esta talla de 3 centímetros podemos tener más complicaciones y beneficios. De entrada, las arterias son muy delgadas y si las abordamos podemos romperlas condicionar una ruptura en el mejor de los casos. En el peor de las situaciones podría haber reflujo con el material hemorizante a través de la arteria carótida y condicionarnos alguna eventualidad en el sistema nervioso central. Pero no solamente los naso-fibromas, los glomos, se embolizan. Cualquier lesión, cualquier tumoración vascularizada es susceptible de tratamiento de embolización. Por ejemplo, este caso que les muestro es una dama que tiene una lesión vascular o una tumoración en el mentón del lado derecho muy vascularizada y el paciente no tenía una discracia vascular que contraindicaba el ir a abrir y condicionar algún tipo de hemorragia. Como pueden ver, la tumoración es una lesión aparentemente sólida pero en la fase contrastada tiene algunas imágenes imperdenzas en su interior que hablan de su vascularidad en una angiografía. Esta línea hiperdense es el microcatéter que mide aproximadamente 1.2 milímetros y vamos tan distal como es posible en una rama de la arteria facial y podemos ver la vasculatura que solamente es dependiente de una sola rama. El uso de hemosferas o partículas del cuerpo y vinílico nos permite disminuir la perfusión de esa lesión en más de un 95% disminuyendo con mucho y beneficiar al médico la recepción por la menospedia de sangre oposita. Otro rubro donde podemos nosotros trabajar es en la escleroterapia de las lesiones de los hemangiomas. Estos son muy nobles al manejo endovascular independientemente de donde se encuentren ya sea subcutáneamente por ejemplo aquí les muestro una lesión hiperdense debajo de la piel en la región parietal del lado izquierdo. Es una lesión que con medio de contraste realza muy vascularmente. Puede haber lesiones también en la base de la lengua que son los más comunes las cuales pueden acompañarse de calcificaciones que no saben el diagnóstico de la hemangioma o tan grandes como por ejemplo condicionar alteraciones en la morfología o en la simetría de la carne al infiltrar a los músculos a los ejidos grasos a los planos profundos. Esta lesión es independientemente de su talla y de su ubicación una vez confirmado el diagnóstico podemos nosotros aplicar una escleroterapia en una sesión o en varias. Requerimos que el paciente esté sedado con una anestesia local y aplicamos de manera intraarterial alcohol absoluto por ejemplo este va a condicionar un efecto agudo muy importante les pongo un ejemplo es una niña de 5 años 24 horas después de la escleroterapia podemos ver perfectamente el aumento de volumen por el edema condicionado por la aplicación del benjamín este es colocado en este punto donde se ve parcialmente morado está haciendo el efecto y el tejido alrededor isquémico la paciente no tiene dolor y la podemos mandar a su casa a seguir el posoperatorio de manera emulatoria 5 días después nos mandan la primera imagen donde la lesión y el hemangioma se han encruzado y empieza a pericularse aún persiste el edema y empieza a formarse una úlcera en el sitio donde el hemangioma va a caer 2 días después a punto de caer la lesión bastante aparatosa la úlcera en la lengua y miren el décimo día cae el edema aún persiste y a punto de resolverse la cicatriz 2 semanas después ya no existe lesión la cicatrización es adecuada la lengua es muy noble en estas situaciones 3 semanas después no hay nada y 4 semanas después el resultado final con una resolución de un 100% estas son las lesiones más indicadas para la escleroterapia por una excelente respuesta que tenemos otra situación clínica donde podemos abordar desde el punto de vista endovascular es la embolización prequirúrgica de malformaciones vasculares ya sea que disminuyamos el volumen para que posteriormente estén resecadas con ustedes o si la extensión de estas es tal que no puedan ustedes ir tengamos que tratar de disminuirla lo más posible probablemente mandarlos a radioterapeuta vean por ejemplo ¿qué le harían ustedes a esta lesión? es un corte coronal más incontrastada donde vemos imágenes tubulares en este caso venosas en la grasa para la heligia de formas bilaterales extensas esta lesión se extiende rodeando a la glándula tiroides y todavía en compartimentos profundos en una vista axial como pueden ver aquí el senopidiforme del lado izquierdo está completamente obliterado por una lesión vasocionalizada si yo voy más abajo el óvulo tiroides izquierdo también tiene lesión vasocular alrededor y abajo en la tráquea también tiene lesión yo les preguntaría ¿qué van a operar ahí? no hay situación más que tratar de inambulizar y disminuir el tamaño de esto tenemos muchos ejemplos les voy a poner el ejemplo donde tuvimos que utilizar todo el baraje de arsenal de medicamentos que tenemos es una niña de 15 años ahorita tiene 17 cuando la conocimos no le preocupaba el aumento de volumen de su cara esas lesiones vasculares que pueden ver en toda su mejilla del lado izquierdo que van hacia la región malaria inclusive a la región temporal tiene magiomas en las conjuntivas de ambos ojos lo que le preocupó fue que le salió la muela del juicio y le empezó a doler fue ver al doctor el odontólogo dio la primera función para anestesiar y en ese momento la hipertensión vascular que les voy a mostrar pues tuvo una puso en una situación muy difícil a su médico porque se llenó de sangre y poder prohibir esto con lo logró fue el motivo del envío en la cavidad rural no había mucha lesión como pueden ver hay algunos vasos de neoformación en la base de la lengua algunos vasos venosos prominentes pero lo que llamó la atención fue esto es una botanografía quisiera mostrarles la arteria alveolar cómo se mete vean la talla que tiene es muy pequeña en relación con la arteria con la carótería externa o las ramas corporales la facial e inclusive vean la talla que tiene en el lado normal vean la contralateral está completamente perdida la autonomía hay una lesión lítica que está erosionando completamente el ángulo de la mandíbula y la rama horizontal esta lesión llamaba la atención ¿por qué sangró? porque miren todas las raíces de los dientes están sumergidas en el hecho de la lesión es una lesión vascular ahorita se los voy a mostrar esta es parte del tercer molar que está completamente metido entonces no era una lesión sencilla la complejidad de la misma vean los diferentes cortes y por medio de contraste veo venas muy dilatadas que condicionan el aumento del volumen de toda la vicar de la izquierda en un corte externa a nivel submandibular veo que hay una lesión vascularizada aparentemente de ramas de la arteria lingual también otras lesiones vascularizadas de una rama de la arteria facial completamente dilatada también por conexión hacia el nido que está anterior a nivel de los espacios paraferingios también unas venas completamente dilatadas contra los estructuras vasculares y los músculos también infiltrados es una lesión muy compleja tuvimos que ir a hacer una resonancia magnética les puedo mostrar aquí con hiperintensidad la lesión lítica en el ángulo de la mandíbula en el tercer molar completamente involucrado contactando con una lesión vascular aquí está el hueso remodelado una lesión compleja hicimos una arperografía aquí estamos en la raíz de la cartería externa y vean todas sus ramas aquí se ve la número uno de la vascular interna completamente dilatadas sus ramas dando ramos mal formados hacia un sitio poco difuso el número dos la arteria temporal la auricular con ramas fortuosas pequeñas también nutriendo otro pequeño nido la arteria facial como ya lo habíamos visto también a nivel mandibular con otro nido y la igual finalmente la más importante porque da el drenaje venoso en la lesión de la agudada de la mandíbula tuvimos que ir a abordar cada una de ellas este es el disparo en el lado contralateral aquí es una vista frontal del lado derecho también había ramas de la arteria facial que atravesaban la porción central y se iba a la región submandibular del lado izquierdo ¿qué hicimos? pues tuvimos que abordar todas y cada una de ellas aquí estamos dándome la raíz de la arteria y todo se llena tenemos que abordar una por una en este disparo ya abordamos las ramas de la maxilana interna todas estas líneas son los resortes metálicos ya vemos la arteria facial y una vez abordada volvemos a disparar y ya me permite solamente ver la arteria lingual y la lesión bueno este es el resultado todo el material hiperdenso que está en esta placa es material de embolización pero la niña no estaba contenta ella le seguía doliendo la muela entonces como pueden ver pues hay que ir por esta lesión hicimos una reunión en consenso otro reino la neumología se llama astrofacial y nosotros y bueno se determinó que teníamos que entrar nosotros esta es la vista una vista lateral todo lo que les comentaba en un principio es todo el material que podemos utilizar esto es onix esto también es onix estos son resortes metálicos todos en las ramas de la arteria carotera externa en una vista tuvimos que accesar de manera dirigida una función directa en el sitio más delgado del ángulo de la mandíbula este es el material hicimos una inyección y este es todo el foco de la lesión en el ángulo de la mandíbula les voy a pasar un video para que no, 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 no no, no no, no no, no no, no 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 como se va a llenar con esta lesión es una acción gigante de toda la mandíbula que le da inestabilidad ubicados ahí tuvimos que empezar a rellenar con resortes metálicos aquí no los ven se ven en la siguiente imagen ahí va se empieza a rellenar con resortes onix hasta que completamente llenamos y le permitimos al médico cubrir el tercer molar y ya lo sacó el resultado fue un sangrado de 20 o 30 mililitros asunto resuelto entonces aquí utilizamos todo nos tardamos un poquito pero bueno ahí está la niña contenta ya sin muera tratamiento urgente de lesiones vasculares a nadie de nosotros a ustedes les gustaría estar haciendo una utopía nasal y de repente empezar a ver sangrado profuso ¿verdad? creo que es un catástrofe bueno ahí lo tienen es un caso ¿qué es lo que provocó este médico con ese sangrado algún diagnóstico que pasó? ¿se alcanza a ver el sangrado? ¿qué le hizo? ¿qué le pasó? ahora le comentó la droptosis que tiene en su ojo ¿dónde hizo esto? una fístula carótida o cavernosa es todo un apartado que debemos de revisar si lo vemos rápido el médico radiólogo desde el punto de vista diagnóstico con ultrasonido con tomografía o resonancia puede hacer el diagnóstico de una fístula carótida o cavernosa y desde el punto de vista endovascular podemos hacerlo para confirmar el diagnóstico y para establecer un tratamiento definitivo ¿qué es una fístula carótida o cavernosa? una lesión de la arteria carótida la cual puede ser diatrogérica traumática pero se va a conectar con el seno cavernoso ¿qué pasa? el seno cavernoso se arterializa y esa presión aumentada la va a transmitir a las venas primero intracraniales y después el problema es que luego serán las venas intracraniales y es el problema si nosotros determinamos que ese paciente tiene una hipertensión endovenosa intracranial es un signo de entrar con urgencia porque si eso se rompe y es una hemorragia intraparentimatosa pues es un signo a agregar más gravedad a la situación esta es la situación aquí está el seno cavernoso la arteria carótida si se comunican de manera patológica la hipertensión referida al sistema intraarterial también lo va a hacer a las venas que están en el interior del uterario entonces tenemos que sería sencillo que todos pudiéramos ver el signo de un sopro pulsátil si lo viéramos bueno yo creo que ahí tiene el ojo es un signo clínico evidente poco común con la pistola tranquila pero como esto es lo menos frecuente que van a encontrar por favor no le ponen un estetoscopio al otro del paciente y van a escuchar este paciente real eso es lo que van a escuchar es la única situación clínica en la cual van a poner un estetoscopio en el ojo del paciente este es real es el paciente lo hice yo con el Doppler para que se escuchara era una pistola muy grande y bueno que es lo que hacemos nosotros endovascularmente entramos y tenemos varias opciones de tratamiento ya sea que entremos desde el lado vascular o desde el lado venoso para una arterial venoso podemos poner un balón podemos poner resortes podemos poner una prótesis hay varias opciones aquí hay un ejemplo aquí es una vista lateral de un paciente que entra por la arteria carótida toda esta imagen es el seno cavernoso y la vena ocálmica completamente dilatada empezamos a poner material hasta obtener el resultado de poder cerrarla definitivamente esto por terminar esto está fuera de todos los cuatro rubros que comenté este caso es bien interesante vean es un paciente que tiene una herida plusoportante a nivel de supracadio clavicular por un asalto aquí fue un asalto pero una herida plusoportante la podemos hacer cuando ponemos un cateter por lo central cualquiera de nosotros entonces empezó a desarrollar una lesión como ustedes pueden ver oidea que es idéntica en la densidad a las estructuras vasculares ¿qué es? ¿a quién lo ubica? bien se parece mucho a las estructuras vasculares en todas las reconstrucciones la pared es gruesa antecedente de una función diagnósticos o esto es un pseudoneurisma o es un aneurisma o es una lesión vascular no por la diapositiva como yo quisiera pero el por qué se los muestro cuando ustedes tengan este antecedente y tengan una lesión vascular acuérdense de ponerle el trasferido se lo ponen y va a dar esta imagen se llama imagen de Jim y Yang que es característica de los pseudoneurismas y es importante porque no nada más tiene aplicaciones diagnósticas sino también terapéuticas ¿qué le hicimos a este paciente? solo les muestro esta resonancia porque el signo de Jim y Yang está escrito en ultrasonido no es resonancia pero vean el flujo que tenía que nos dio el signo de Jim y Yang es resonancia o sea un poco para mí es muy muy bonito mostrarles esto a lo mejor para ustedes no lo ven igual pero no es como encontrarlo la resonancia que nos mostró el tronco brateocefálico tenía una imagen nodular y después la lesión saccular pero no vemos de dónde esta lesión saccular están haciendo aparentemente la porción más puntiforme es aquí entonces tengan en su mente esta imagen hicimos una geografía metimos el cateter de cochino hicimos el disparo el tronco brateocefálico y ahí se ve la misma imagen que les mostré este rato pero no se ve la lesión tuvimos que ingeniárnosla metimos funcionamos la lesión y se llenó completamente refluyó y se volvió a pintar la misma lesión o sea esta es la misma que esta que hicimos ahí tienen esa imagen metimos nosotros en la prótesis cubierta que es esa y el resultado pues fue dejar de ver la lesión y se corregió el problema después el ceduloneurismo dejó de verse y empezó a disminuir su tamaño una palabra sobre el ceduloneurismo recuerden el signo de yin y yang por el trascendido doppler es un hallazgo característico el tratamiento inicial comprimirlo 20 minutos con su transductor y en un 40% 60% de las luces depende de las literaturas que lean y las ganas que le pongan a la presión lo van a resolver si no bueno lo embolizaremos si no le podemos poner una prótesis cubierta y si no pues entrarán ustedes el material que utilizamos y que les acabo de mostrar lo reduzco en estas cuatro imágenes embosferas que pueden ser embosferas partículas de astol poliminílico embolizantes líquidos como el onyx squiff hay varios resortes metálicos y prótesis el principio de los coils es empaquetar en las arterias y disminuir el flujo o evitar el flujo hacia esas regiones las embosferas se van liberando y van avanzando hacia las arterias más distales para disminuir o evitar el flujo hacia las lesiones tumorales el onyx es bien importante avanzamos un microcatéter liberamos onyx que es un medicamento líquido y este avanza por su naturaleza a través de las arterias debemos tener cuidado si se dan cuenta el morado las venas no están tocadas solamente las arterias y ya en cuanto entrar en contacto este onyx con la sangre se empieza a solidificar y eso rechaza de manera permanente el flujo de sangre a través de esta lesión resolviéndola y finalmente las prótesis ya les mostré algunas de sus usos que es para darle forma a algunos vasos para protegerlos o inclusive para ayudarnos a protegerlos y rellenarlos muchas gracias buenas noches bueno pues vamos a vamos a empezar muchísimas gracias al doctor Silvano por la invitación a la mesa directiva y al doctor Fernando Martín por haber considerado que nuestra presencia puede ser de utilidad aquí con nosotros vamos con ustedes más bien vamos a empezar el tema de la plática si fijan está interesante es al rescate del ultrasonido porque es un método que está disponible en todos lados es muy útil y muy pocas personas lo utilizan voy a tratar de convencerlos de que lo utilicen más ¿vale? esa es la idea para empezar es un método que es accesible económico seguro versátil indoloro puede ser portátil tiene una gran versatilidad podemos tener un muy buen análisis morfológico de las lesiones y la patología nos muestra también la vascularidad de las lesiones y podemos hacer estudios vasculares velocidades y resistencias del flujo nos da la elasticidad o la dureza de los tejidos que vamos a explorar e incluso podemos tener imágenes en tercera dimensión dentro de las debilidades cuando solicitamos un ultrasonido en el caso que vamos a estar hablando es que de repente encontramos que hay muchos equipos que ya están viejitos en funciones que no tienen los transductores el software o las funciones que quisiéramos tener de repente se requiere también que tengamos un transductor de alta frecuencia porque normalmente toda la exploración del cuello es un transductor de alta frecuencia necesitamos ver muy bien de cerca entre más alta la frecuencia mejor visualización cercana y menos profundidad pero en el cuello habitualmente utilizamos de alta frecuencia en cabeza y cuello el aire y el hueso son importantes limitantes por eso en oído en celos paranasales y en macizo facial en general la tomografía sigue siendo en muchos de los casos la reina porque no tiene problema ni con el hueso ni con el aire pero para todos los demás casos ahorita vamos a ver por ejemplo en la patología frecuente que son en general los ganglios y la tiroides el ultrasonido es una maravilla si a ustedes les llega un paciente con masa en cuello la gran mayoría de los casos probablemente más del 80% cercano al 90% es patología o de glándula tiroides o de ganglios linfáticos entonces eso se ve extraordinariamente bien con el ultrasonido entonces como método de primera elección y muchas veces único y resolutivo es el ultrasonido entonces es un excelente método no hay radiación ionizante es barato una de las limitantes es que es operador dependiente en la tiroides la evaluación es muy útil en la evaluación del nódulo tiroideo ese es todo un capítulo perderíamos mucho tiempo si nos ponemos a hablar del T-RATS aquí pero la evaluación del nódulo tiroideo se hace con ultrasonido no con tomografía no con resonancia la evaluación del nódulo tiroideo es con ultrasonido y hay una caracterización que se llama T-RATS que eso nos sirve para valorar si es necesaria una punción biopsia si no es necesaria o incluso si el paciente pasa a cirugía es muy útil para la evaluación de los procesos inflamatorios de la tiroides y nos sirve muy bien como guía para la realización de una biopsia por aspiración con aguja fina de lo que enfrentamos todos los días es este tipo de lesiones hablando del nódulo tiroideo encontramos lesiones múltiples todos los que hacemos ultrasonido de repente dicen hijo y el T-RATS de repente da flojera porque te encuentras que el paciente tiene 10 nódulos pero encontramos lesiones este es un nódulo tipo 1 es un nódulo coloide tipo 1 anecogénico prácticamente un spot hiper ecogénico central que no da sombra eso no es calcificación eso es una manifestación del coloide que está dentro tiene reforzamiento sónico posterior pero encontramos otros que son también coloides en este caso es tipo 2 que tiene un aspecto travencular y el tipo 3 es cuando es mixto y entonces tenemos normalmente así son los pacientes bocio multinodular coloide tiene de todos los colores y todos los sabores pero desde el punto de vista de ultrasonido podemos evaluar muy bien su morfología podemos evaluar su vascularidad que no siempre decir que una lesión hipervascular es que es maligno no sé quién ha difundido esa es que es hipervascular lo tienen que operar espérense pues no son para nada en el ultrasonido cuando menos no aplica entonces podemos hacer una evaluación de la nodularidad por ejemplo si vamos a hacer una biopsia y le picas aquí lo más seguro es que te salga sangrado pero entonces tenemos que hacer una evaluación de la vascularidad y también actualmente con los equipos de tecnología un poco más avanzada podemos hacer este estudio que se llama sonoelastografía su nombre lo dice todo sono de sonido elastografía es una estamos haciendo un dibujo una gráfica un registro con ultrasonido de la elasticidad de los tejidos entonces podemos hacer podemos ver la dureza de cada uno de los nódulos y hay tres tipos perdón pueden tener tantito en esto hay tres tipos de sonoelastografía una de ellas es la cualitativa que nada más te dan el color hay otra que es semi-cuantitativa y otra que es cuantitativa la cuantitativa independientemente de donde se encuentre el tejido te da la dureza en kilopascales la semi-cuantitativa que es esta que es la que yo tengo hacemos una medida en el tejido sano en este caso es el que está en amarillo y hacemos una medida en los nódulos tenemos un nódulo rojo uno verde y después después de que grafica hacemos una proporción entonces sacamos que tomamos el tejido tiroideo sano como base y a partir de ahí vemos que tanto más duro es el nódulo respecto al tejido tiroideo si tiene más de cinco veces puede empezar a ser sospechoso de malignidad conforme va subiendo pues cada vez es más sospechoso de malignidad hacemos una proporción y vean aquí es dos veces estamos entre dos y tres veces más duro que eso es típico de los nódulos coloides a diferencia de este los nódulos tiroideos nos pueden dar fíjense este tiene sombra acústica posterior tiene múltiples calcificaciones en el interior un nódulo que es más alto que ancho con vascularidad central no estamos hablando de vascularidad incrementada vascularidad central y hacemos la medida con la somroelastografía aquí tenemos el tejido basal y vean este alcanza a estar incluso por arriba de ocho veces hallazgo que es francamente sugestivo de malignidad al igual que eso entonces tenemos este otro nódulo fíjense tenemos tejido tiroideo esencialmente sano y tenemos una imagen nodular dentro de los criterios si está más alto que ancho también es un signo de malignidad como en la mama encontramos calcificaciones en el interior es duro tiene vascularidad también hacemos sus medidas y después podemos hacer la somroelastografía igual es muy por arriba de cinco estamos arañando hasta ocho veces más duro que el tejido una paciente con una neoclasia es un calcinoma papilar de tiroides ya comprobado al igual que eso encontramos en los casos de enfermedad inflamatoria de la glándula tiroides podemos hacer el análisis morfológico y luego la vascularidad vean esto esta es una imagen que ha sido descrita como infierno tiroideo tú le pones el docker aquí a pesar de todo no se veía tan feo un poquito hipocogénica aumentada de tamaño pero le pones el docker y hasta te asustas casi casi quitas el transdictor y vean cómo se pone de intensa la vascularidad bueno no de intensa sino se ve la vascularidad muy evidente en un paciente que típicamente cuando es infierno tiroideo pensamos en la enfermedad de Graves a diferencia de este que también es una tiroiditis pero fíjense este es un patrón heterogéneo con múltiples nódulos hipoecogénicos internos que es una imagen muy sugestiva de tiroiditis de Hashimoto pero dentro de la tiroiditis de Hashimoto encontramos esta imagen de aspecto nodular que incluso altera el contorno se fijan es frecuente que encontremos áreas enematosas dentro de la glándula en la tiroiditis de Hashimoto que son pseudonódulos o son lesiones inflamatorias sin embargo esta que está aquí fíjense tiene la vascularidad incrementada la glándula no tanto como la tiroiditis como la tiroiditis relacionada con enfermedad de Graves pero si vemos con toda claridad la lesión ligeramente menos vascular que el resto del paréntema con algunas calcificaciones sin reforzamiento sónico que le hacemos la medida con la sonoelastografía y encontramos que nos da hasta por arriba de 9 francamente positivo para malignidad en el mismo momento se puede hacer aquí está con el video fíjense aquí está entrando la aguja estamos haciendo el video miren aquí está bajo la misma visión ultrasonográfica hacemos nuestra planeación hacemos la punción guiada por ultrasonido hacemos la biopsia y se corrobora la naturaleza maligna de la lesión en este caso también fue un carcinoma papilar ahora la tiroides es una maravilla nuevamente les digo el ultrasonido es la manera de evaluar la tiroides ya después pueden ubicar otras cosas dependiendo que encuentre uno pero hay gente que hace como primer paso un gamagrama no por favor no hacen el gamagrama como primer paso o la TAC o la resonancia no hagan ultrasonido muchas veces es suficiente no se necesita más ahora vamos a la patología ganglionar en la patología ganglionar les voy a mostrar esto que ustedes seguramente están muy familiarizados con esto es una paciente con tuberculosis una calcificación tiene un ganglio con centro necrótico y tiene otros de apariencia diversa fíjense como áreas con captación del contraste con zonas necróticas internas algunos ganglios con paredes gruesas una serie de hallazgos pero como es la representación de esto en el ultrasonido vean esta imagen que tiene un centro aparentemente necrótico en este paciente que es con tuberculosis lo que estamos viendo aquí es es casio es tejido casioso es la necrosis casiosa del ganglio con tuberculosis vean este otro la apariencia moteada con áreas centrales que también sugieren necrosis casiosa y en el ultrasonido alcanzamos a ver un ganglio francamente que perdió su tamaño es redondeado aumentado de volumen hipoecogénico y vean las características internas que reflejan prácticamente lo mismo que se está visualizando en la tomografía computarizada no cambió verdad no no le falla entonces o también este que podemos ver tres ganglios a seguir, aquí está, cambiamos la orientación del transductor y vemos los tres ganglios con las características internas. También podemos ver las calcificaciones que son típicas de la tuberculosis. O este otro, por ejemplo, crecimientos ganglionares. En este caso, ¿qué es de diferente que en el otro? No encontramos necrosis caseosa, pero sí encontramos conglomerados ganglionares con ganglios que de repente logramos visualizar un poquito el hibio, pero es un hibio excéntrico, con corteza del ganglio engrosada, ganglios que tienden a ser redondeados forman aglutinación, aglomeraciones conglomerados de ganglios en un caso muy típico de un linfoma. Vean cómo se aglomeran, son ganglios modernamente homogéneos, redondeados con hilo excéntrico, como comentábamos. Y por ejemplo, este otro caso, perdón que se los presente resonancia magnética, pero aquí tenemos un gran aumento de volumen, también de tipo ganglional. En una paciente que está embarazada, le querían hacer tomografía, pero oye, espérate, ¿cómo que tomografía? Le hacemos la resonancia magnética, le complementamos con ultrasonido, en donde logramos ver este gran crecimiento gangliolar, que en este caso también era una tuberculosis, en una mujer embarazada que, pues bueno, no era candidata a radiación ionizante. Y como este, pues también encontramos algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de aspecto quístico, de hecho, por la localización muchos dirían, ah, es un quiste branquial, pero no, no está en localización. Este es un ganglio con degeneración quística, y vean, acá está el ganglio con degeneración quística. Encontramos abajo, o apenas una pequeña nodulación, pequeñita, pequeñita, en la zona de la glándula tiroides, y aquí encontramos en el ultrasonido, que efectivamente esta era una neoplasia de tiroides. Fíjense en la evaluación del caso, me estoy matando yo solo, eso era para corretearme. Entonces, ahora vean, aquí están los ganglios que les estaba comentando, vean, unos sólidos, otros con degeneración quística. En un paciente con un carcinoma de tiroides metastásico, papilar, vean, aquí hay uno que tiene densidad aumentada, densidad aumentada, aquí tenemos también, y en este que tenemos una zona sólida con líquido alrededor, vean qué bonito se puede ver, efectivamente, la zona sólida central con líquido alrededor, ¿sí? En relación a una metástasis mixta, con un componente sólido y quístico de carcinoma de tiroides. Ahora, las gándulas salivales es un método extraordinario, yo sé que están acostumbrados a verlo así, dibujir, la tomografía, la resonancia y todo, pero vean, con ultrasonido también lo podemos hacer, lo único que hay que hacer es entender que lo estamos viendo, la parte que se ve arriba de la imagen es la parte que entra en contacto con la piel, eso es muy importante que lo entiendan, muy probablemente por eso a veces no piden ultrasonido, porque a veces no lo entienden, ¿sí? Pero esta es la parte que entra en contacto, por ejemplo este caso, un paciente con dilatación del conducto de esténon, que tenía fibrosis hacia la zona de la desembocadura, justo en la zona del carrillo, vean, le hacemos el ultrasonido, esta es una imagen transversal, en donde vemos la dilatación del conducto, aquí lo vemos a lo largo, entramos hacia la zona atravesando el lucinador para entrar a la zona de la cavidad oral, hacemos la TAC porque yo no lograba ver si había piedra o no, le hago un TAC, no lo lograba ver bien, le inflamos los cachetes y ya vemos la desembocadura que se ve muy bien, eso es un truco, pero bueno, ustedes no son radiólogos, no tiene mucho caso que les pase a esos tipos. Vean, por ejemplo, la glándula parotida depende mucho que veamos la lesión, igual que en la mama, la mamografía, entre más joven el paciente, la glándula es más densa, entonces a veces es más difícil ver los nódulos, pero en este caso una denoma pleomorfo, vean qué bonito el ultrasonido, cómo lo podemos ver con toda claridad, el forzamiento sónico posterior, aquí está el nódulo, y tenemos la ventaja también de poder hacer sonroelastografía, para mi sorpresa, fíjense, ya lo corroboré en dos o tres artículos que también están empezando a desarrollar el estudio de las lesiones de glándulas anivales, en donde encontramos que los adenomas pleomorfos son de menor dureza que el mismo paréntema parotidio, vean en este caso, la parótida es la amarilla y el verde es la lesión, y vean proporcionalmente, entonces estamos diciendo que el nódulo, o el tumor en este caso, un adenoma pleomorfo, es más blando que la glándula como tal. Podemos ver los abscesos parotidios con toda claridad, en este caso era un absceso ganglional, un ganglio dentro de la parótida que se muestra con toda claridad. Y pues bueno, la glándula submaxilar, recuerden que está francamente superficial, todo lo que corresponde con el espacio submaxilar, se comunica a un lado con el otro en forma ininterrumpida, ahí no hay fase que interrumpa, y recuerden, nuestro límite entre la región intraoral y extraoral es el músculo miloyoideo, eso lo podemos ver muy bien con un ultrasonido, aquí la volteé para fines de que se pueda ver igual, por ejemplo, miren, la que sigue, aquí tenemos el miloyoideo, acá están los digástricos, el genioideo, el geniogloso, aquí está digástricos, miloyoideo, el genioideo, y acá el geniogloso. Entonces, lo único que hacemos, ponemos el transductor así, aquí para que se quedara igual que estos, pues lo volteé, pero normalmente lo vemos de cabeza, pero eso es, y por ejemplo, se puede explorar hasta la lengua completa, vean, aquí está la lengua en su totalidad, hacia acá está la apófisis gemi, y de aquí hacia atrás, vean cómo se va el músculo gemioideo, y el geniogloso se abre en forma de abanico. Podemos ver incluso la arteria lingüada. Más adelante, por ejemplo, aquí, vean un caso donde el ultrasonido fue la clave, aquí, ustedes ven alguna lesión, me decían que tenía una lesión en el piso de la boca, y pues yo sufriendo, lo único que veía era un poquitito de asimetría en la región del espacio sublingual, un poco más hiperintenso un lado que el otro, con aumento de volumen, le hacemos el ultrasonido, y miren, aquí está, es un adenoma pleomorfo de una glándula sublingual, este ya se los puse de cabeza, así es como lo vemos normalmente, esta sería la piel del mentón, y hacia acá estarían los digástricos, es que el transductor lo pongo así y se ve de cabeza, eso es importante, porque luego si no se descontrolarían, y dijeron, ¿y esto cómo se ve? este es otro caso del piso de boca, vean, interesantísimo, una ránula de la región del espacio sublingual, que se va a través de un defecto del miloyoideo, hacia la región del espacio submaxilar, entonces vean, aquí está la pequeña comunicación, y en el ultrasonido no hay duda, aquí está el digástrico, aquí está la región del espacio sublingual, y vemos cómo a través de un pequeño perículo, se extiende hacia la región extraoral, entonces inicia en la región intraoral, en el espacio sublingual, se sale a través del defecto, y termina siendo una gran cavidad quística, predominantemente extraoral, en caso de una ránula extendida, vean este otro caso de lengua, que también, pues bueno, me pareció muy interesante, también con ultrasonido, vean este aumento de volumen, algunas pequeñas lesiones, la zona de la lengua se parece un poquito al que presentó el doctor ahorita de la imangioma, pero en este caso una mujer, que poco a poco ha ido perdiendo la lengua fija, ya casi no habla bien, le hacemos el estudio y vean con el ultrasonido, lo que encontramos es una lengua francamente aumentada de tamaño, en forma difusa, sin lesión focal, en un caso de una amiloidosis. Y bueno, la glándula submaxilar, igual que la parótida, puede tener sus adenomas pleomorfos, esta es claramente una adenoma pleomorfo, aquí ayudaría mucho, fíjense que en esta zona, perdón, estoy extendiendo un poquito más, pero en esta zona es muy frecuente que uno diga, híjole, ¿es submaxilar? ¿es ganglio? ¿está dentro? ¿está afuera? ¿qué está pasando? Entonces, la primera gran ventaja es que nos da el detalle anatómico a dónde pertenece, en este caso, una lesión de la glándula submaxilar, vean, esta es la glándula ultralateral, y aquí encontramos el adenoma, podemos ver su vascularidad, hacer su relastro, lo mismo que hemos estado haciendo con las otras. Y vean, esta es una aplicación clarísima, estas tomografías son de otro lugar, que no es mi gabinete, pero le habían quitado supuestamente un ganglio, el doctor decía, se lo quité todo, reporta el patólogo, carcinoma de noideo quístico, imagínense el susto, ¿sí? Y entonces hacen el estudio para ver si había residiva, aquí se ven cambios quirúrgicos en la piel, se ve el tejido celular subcutáneo afectado, le hacemos el ultrasonido, y claramente encontramos en la glándula submaxilar, que hay residiva del tumor, los bordes no estaban libres. O este otro caso, donde pareciera que fue una lesión quística, que está en contacto con la glándula submaxilar, hacemos el ultrasonido, y es un tumor complejo, es mixto, una zona quística y otra zona sólida, en este caso fue un... ¿Una del oído quístico? También una del oído quístico, sí, gracias. Sí, vean, dentro de las personas que hacen imagen, de cabeza y cuello, se habrán dado cuenta que aquí hay un poquito de irregularidad en el hueso, ya ahí hablaba un poquito de la malignidad, aunque predominantemente dominaba la glándula quística. En la litiasis del conducto de Warden, es una maravilla, se puede ver, el paciente viene con celoadenitis, buscas eso, bueno, le haces el seguimiento del conducto y ves la piedra, aquí está la piedra en la foto, y si queríamos corroborar, le hacemos un cortecito con tomografía, y ahí está la piedrita, justo en la porción terminal. Se puede hacer, lo único que hay que hacer es buscarlo, y que se comunique con su radiólogo, se lo pida, que se lo saca, en este caso, por ejemplo, nuevamente, creo que este es el último caso que les quería mostrar, esta es la glándula submacinal izquierda normal, en este lado encontramos algunos ductos dilatados, vean como la vascularidad está pareja en los dos lados, pero aquí hay unos que no son vasos, que son conductos dilatados, hacemos el seguimiento del conducto, en este caso, del conducto de Warden, y vean, no hay piedra en este, de hecho al final termina como en punta, encontrando que hay engrosamiento de la pared final del conducto, en un caso de una sialodoquitis, le hicimos un complemento con una secuencia de sialoresonancia, y vean como tiene tendencia a terminar en punta, en la zona donde tiene el proceso inflamatorio de la pared del conducto de Warden. Y bueno, pues para terminar, me gustaría decirles, que piensen, cada vez que tengan un paciente con masa en cuello, que ese es el diagnóstico, o sea, es algo que ustedes tocan, y por la cavidad oral y lo demás no ven otra cosa, el método inicial de estudio puede ser un ultrasonido, es una maravilla, con sonoelasto, con doble color, con análisis morfológico, podemos ver ganglios, podemos ver tiroides, es seguro, es inofensivo, no hay que sedar al paciente, no duele, es portable, tiene un montón de ventajas, piensen en el ultrasonido, a veces no lo pedimos porque no lo entendemos bien, pero conforme lo vayan solicitando, cada vez les va siendo más útil. con esta imagen les pido muchísimas gracias.